Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy LeJane y hoy os traigo un nuevo vídeo de Corral Island Estamos en el episodio número 3, recuerdo, en el último episodio estuvimos... Hostia, hay una telenovela, ¿esto qué es? Duplicación Bueno, en el último... Eh, FF Vale, en el último episodio lo que conseguimos fue entrar a la mina Conseguimos la espada Conseguimos un montón de cosas, esto ya lo vimos, pero bueno, vamos a verlo otra vez No, esto no lo vimos, lo dejamos con Pablo, pero no hicimos nada A ver lo que nos cuenta Pablo, que no tengo ni idea ¿Cómo se escucha de volumen? Creo que está bajo, ¿no? Ahí, yo creo que está mejor ¿Hay algo mejor que recibir una visita de tu herrero de confianza? Vale, este es el herrero Dicen que, eh, dicen por ahí que has empezado a extraer minerales del pozo terrestre Sí Vale Por eso estoy aquí De hecho, nos dará algún horno o algo, ¿no? Mientras extraes minerales te encontrarás con menas Quizás te preguntas, eh, te estás preguntando de qué sirve a ti eso Pues resulta que puedes convertir las menas en lingote Cuando reúnes suficientes podrás mejorar tus herramientas en nuestra tienda Como suelo decir, no trabajes más sino mejor Eh, claro, eh, que eso tiene un coste Jejeje Vale Para crear lingote necesitarás una fragua No le llaman horno, le llaman fragua Una, eh, una que ya, eh, puede fabricar gracias a este plano A ver, dámelo Thank you Necesitas cinco menas iguales para fabricar un lingote También te hará falta una unidad de carbón para encender la fragua Vale Eh, sí Eh, creo que ya está todo por aquí Vale, muchas gracias Pues ya lo tenemos Me gusta mucho el amanecer Fabrico un horno y tenemos que fabricar un espantapájaro, ¿no? Eh, fabrico un espantapájaro, sí Tenemos que fabricar un espantapájaro Si no, esto nos lo van a quitar Y la vamos a liar Eh, las cosechas se venden, ¿no? Supongo Debería de venderlas Y conseguir más cosillas, ¿no? Como hemos plantado más patatas Podemos dejar esta por aquí Eh, vamos a coger esto por aquí para poder regar Esta vamos a venderla Que todavía no hemos vendido ninguna Y vamos a ir a comprar lo que viene siendo Semillas, claramente Vamos a ir a comprar semillas Vamos a fabricar el espantapájaro Eh, tenemos poca energía O sea que Tu, 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 tu Hice Hice esto A ver, ¿lo podemos quitar? Sí, lo podemos quitar Eh, lo voy a poner ahora mismo Aquí mismo Pero, ¿qué le podemos poner? Vamos a ponerle Una espada, ya está Eh, ok Pues esto se queda por aquí Ordenamos Y me ha dicho que puedo fabricar un horno Y podemos fabricar un... Un espantapájaro Bueno, bueno, bueno Horno No le llaman fragua ¿Por qué le han llamado a terfavor? Fragua No lo sé Eh... ¿Qué necesito? Piedra y mena de bronce Ostras, pues necesito bastantes cosas Madera Vamos a cogerlo Vamos a coger Creo que no tengo de nada, ¿no? ¿No lo manda al inventario? No Eh, eso lo tendrán que implementar De alguna manera Para que lo mande directamente Al... Al inventario Vamos a ver todo lo que me falta Para poder fabricar cosas También mejoramos la mochila, ¿vale? No hace falta dos de basura Y no hace falta once de bronce Vamos a coger dos de basura De por aquí Debería de haber, ¿no? Un poquito de basura Por aquí Vale Nos llevamos esto Ostras, no tengo... Que limpiar esto un poquito Que lo tenemos un poco hecho un desastre Vale, tenemos geodas Todavía no sé Dónde se abre la geoda Así que la seguimos Acumulando aquí Creo que era aquí ¿A dónde estaba la geoda? Sí Eh... Vale Necesito la herramienta Que aquí no es Aquí Eh... Esta Esta es la herramienta Que ahora mismo necesito Vale Vamos a coger Lo que viene siendo La basura Y así vamos a crear ya El espantamájaro Que la verdad es que Nos hace falta ya Porque si no Nos van a estar quitando Las cosechas Que vayamos haciendo nosotros Y ya sabéis que eso No gusta Vale Tenemos otro cofre de este Que todavía no sé Dónde se abre ¿Vale? Tengo que ir a mirarlo A ver dónde se abre Pero bueno Ya lo iremos a ver Eh... Misiones Misiones que tengo La del espantamájaro Que lo vamos a hacer Fabrico un hondo Que lo vamos a hacer Y llegar al nivel 5 Pozo de la tierra Vuelve a poner en marcha El ascensor Vale Eso es en las minas Que ahora iremos Eh... Hacemos el espantamájaro Este Ahí lo tenemos Ah, mira Y te pone lo que marca Ok Pues Vaya caca ¿No? Vaya, vaya Vaya caca Bueno Eh... No pasa nada Lo dejamos así Ahora mismo Eh... Vamos a sortar Lo que viene siendo Todo Eso lo dejamos así Esto era Lo del compost Este Que no me acuerdo Para qué lo necesitábamos Pero lo necesitábamos Así que Ya lo tenemos Vale Lo vamos a dejar aquí Ahora mismo Y El cofre del tesoro Lo teníamos Eh... Teníamos otro cofre ¿No? Del tesoro Vale Eh... Ok Pues vamos a ir a comprar ¿No? Vamos a ir a comprar A la tienda De Sam Y Y después vamos Vamos a las minas Vamos a las minas Para hacer tanto Lo de llegar A nivel 5 De Hostia Cinemática Hola Hola Me alegro Verte por aquí Estoy de camino Al café de Raja ¿Ha salido A socializar? Sí Por cierto ¿Qué pasa Con la escena De Puffer 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 No Puedo Contarme Más acerca De Karen Sí Y no ¿Qué es Puffer Pues Sí Vamos a preguntarle por esto ¿Vale? Ah La escena Sí Siempre estoy dando al botón izquierdo Y es el derecho Será mejor Que Lo enseñe Ah Chavales No he dicho nada Si os está molando la serie La verdad es que está teniendo un gran apoyo la serie Os lo agradezco muchísimo de corazón Y ya sabéis que si dejáis un like o suscribís Que de verdad Que a vosotros no os cuesta nada A mí me ayuda muchísimo Si os mola este tipo de contenido Este tipo de juegos Es vuestro canal Porque El canal va de eso De Estilo juego Stardew Valley Y me mola un montón Así que Si queréis seguir apoyando al canal Y todo eso Pues agradece un montón Y si queréis seguir los vídeos en directo En plan Cuando lo hago en directo Pues abajo en la descripción Tiene toda la información Tanto el canal de Twitch Como el canal de Discord En el cual se va publicando los horarios Y se van publicando también Los directos en el momento También los vídeos Por si no estás pendiente Por si YouTube No te lo notifica En Discord Siempre te lo va a notificar Y ahí lo tienes Siempre bien ordenadito Y Y ya está ¿Vale? Y también puedes interactuar conmigo Por Discord Hay varios Canales abiertos Para Diferentes juegos Tengo que hacer un canal De Tanto de Coral Island Como de De Littlewood Pues si vosotros queréis mandar cosillas De esos juegos Etcétera Etcétera Pues podéis interactuar Todos por ahí ¿Vale? Así que Muchas gracias Y continuamos ¿Vale? Seguimos hablando con Connor Vayamos al centro comunitario A charlar Mi café Puede esperar Venga, vale Pues vamos allá Rango de Ciudad Estelar F Ve esa enorme F Muy deficiente En la calificación De la ciudad Así es Va por nosotros Pero Esto no pasó de repente Esta Solía ser El tesoro de nuestra ciudad Exhibía Con orgullo El trofeo De la calificación A Notable Otorgada A Ciudad Estrella A veces Nos daban una B Bien Pero nunca una F Hasta que Ah Este anciano Va a tener que sentarse Para contártelo Lo que ocurrió Contártelo lo que ocurrió ¿Qué pasó? Hace tiempo ¿Pondré algo? Ah mira, mira Sí, pone Cinemática Esta es la jueza Esta es la borde Juez Ross La primera vez que la vemos hablar Eso es Alcalde Como en cada atención Estación Empezamos observando Por qué la gente Visita Ciudad Estrella Podemos informar De que los turistas Vienen a ver su museo Los lugares históricos Y el océano La calificación Que otorgamos De la ciudad Se basa En las condiciones En las que se encuentran Estos elementos En el momento De la revisión Hoy Le asignamos A Ciudad Estrella El rango D F Ostras Este es el mejor F Todo el mundo triste Claro porque el museo Está vacío Está contaminada Lo de la playa Sí Es normal ¿Qué? Nosotros vamos a tener que ir Subiéndolo Hasta conseguir el máximo Seguramente ¿Vale? Karen 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 En la En la de Pufferfish ¿Vale? Escucha Prepara toda la documentación Y el equipo necesario He encontrado La localización Perfecta ¿Vale? Ha aprovechado Que el pueblo Está Bueno La isla Está en mal estado Está pasando Por una crisis Cuando Se aprovecha De eso Para intentar Meter Lo que es Su empresa Aquí ¿Vale? Hace un año Un vertido de petróleo Procedente de una isla vecina Se abrió camino Hacia aquí Y sembró el caos Desde entonces Todo ha ido Cuesta abajo Karen estaba allí En la audiencia De la calificación De la ciudad Esos Compiradores De Pufferfish Llevan observándonos Todo este tiempo Y ya has oído Lo que dijo El otro día En el nuevo edificio De la empresa Su plan es Dejarnos Tirados Y convertir Ciudad Estrella En una ciudad Petrolera La simple idea De abandonar Nuestro legado El museo El océano Y los lugares históricos Es difícil de aceptar Por otro lado Pensar Que En nuestra ciudad Se va a pique Eso es aún peor Solía ser Un lugar Uno fantástico Incluso Los negocios Estaban en auge La ciudad Estaba llena de vida Me temo Que salvo Que podamos Volver a obtener Una A notable En la calificación De la ciudad Y recuperar La confianza De los visitantes No nos quedará Más remedio Que trabajar Con Pufferfish Veo más claro Y posible Lo de volver A completar El museo Solo es cuestión De tiempo Pero lo de Sanar Los lugares Históricos O librarse De esas Hostinadas raíces Del mar ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si quiera Seguramente Pues que eso Sean nuestras misiones ¿Vale? Como será La historia principal Ahora mismo Del juego Que es arreglar Lo que viene siendo La isla Y que tenga una notifica Una nota alta Para que no dependa De Pufferfish ¿Vale? Suspiro Nuestra ciudad Está en una posición Difícil Sé que es mucho Que Mucho que asimilar Y si me acompañas A tomar un café Nos vendrá bien Pasear y respirar Aire fresco Venga vamos Yo tengo Otras cosillas que hacer También Te lo digo alcalde ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hostia Esa piedra ¿Va todo bien? Estoy un poco drogado Alcalde ¿Qué pasa? Vale Ya está ¿No? Vamos a ir a comprar Nuestras semillitas No sé quién nos queda Por presentarnos Ya nos queda Un poquito gente Mira por aquí Nos vamos a cruzar A dos que no hemos visto Por ejemplo Que no sé quiénes son A ver Se han movido Aquí está La tienda Vale Vamos a entrar aquí Con esta chica Hemos hablado ¿No? ¡Ane! Hay mucha humedad hoy ¡Ay madre! Vale Tema regalo Y eso Ahora mismo No lo estamos haciendo Pero lo iremos haciendo Poquito a poco Ya veremos Cuando Cuando lo podemos hacer Eva Debería de ir a ver A Betty Para asegurarme De que está bien Estaba muy disgustada En la reunión De Pufferfish Vale Mejorar mochila No Comprar ¿Qué compramos chavales? Tendríamos que comprar Patatas Tenemos Zanahorias Es que con nada Nos quedamos A cero ¿Eh? Nos ha comprado Una más de esta Y nos quedamos A cero Tú Es que son Súper caras ¿No? No sé cuánto dinero Nos van a dar Pero vaya Espero que bastante Si no habrá que ponerse A farmear Peces Y Y bichos Por la zona ¿Sabes? Ahora mismo Me voy a llevar El inventario vacío Para ir a la mina Aunque energía Tampoco Es que tengamos De sobra Todavía no sé Cómo se baja Porque si recordáis No pudimos pasar Del primer nivel Vale Como esto está aquí Vamos a poner Todo esto Alrededor Para que me lo cubra Ahí estamos Ahora vamos a coger La regadera Regadera La guadaña La podemos guardar Ahora mismo Y eso Vamos a ir Tranquilito En el juego No lo quiero ir Haciendo muy rápido Ni nada Yo quiero ir Disfrutando el juego Y enterándome De todas las cositas Y todo Así que A nuestro ritmo Si os mola el juego Y eso Y lo queréis ver Despacito conmigo Estáis totalmente Invitados Porque así es como Lo vamos a hacer Vamos a ir Tranquilito Y sin ninguna bulla La verdad Porque no No hay bulla No hay nada de bulla La carpintería Lo que me gustaría saber Finca Herrería Aquí está Vale En la herrería Seguramente Que podamos abrir Las cosas de los cofres Lo que pasa Que no tenemos dinero Entonces No vamos a Llevarnos eso Si no vamos a ir Para la cueva Que la cueva Si no me confundo Está Aquí arriba es No Esa es la casa de Jack La ganadería Bueno si La cueva está ahí arriba La caravana La caravana Que abre a las 9 Vale A ver si la podemos pillar Es que es tarde ya Debería haberme llevado Un poquito de comida Que teníamos comida Por hacer Pero bueno En otro momento Vamos a ver Lo que nos vende La caravana Que siempre tengo curiosidad Y nunca he venido aquí A comprar nada Aunque no tengamos dinero Pero para ver Gafas modernas redondas Traje de campesinos De stairway Suelo con sand Estantería pequeña De videojuegos ¿Cómo? Decoración para el hogar Alfombra de lugares Lunares rojos Baldosa de suelo de piedra Huerta de madera Espantapájaros corriente Coño Un coco Una fruta Vigorizante Y miel Amapola Vale Muy cara la miel También te digo Hola mono ¿Cómo se va? Vale Pero ahí no se puede ir Tonto Tenemos que tirar Por aquí ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Ostras! Mucho más rápido ¿No? No tenía ni idea Tú Es cada X tiempo Dándole el espacio Vamos a entrar Vamos a ir rápidamente A ver si podemos bajar Al nivel 5 Por lo menos Yo que sé Entra Vamos Hay que llegar Al nivel 5 Y Y Y activar el ascensor Otra vez Y ya está Vale Esto es picar Por picar Vale Necesitamos cobre Vale Saltamos Vale Así es como Es lo que hay que encontrar Boquetes ¿No? Vale Vamos a mirar Si hay Esto Cobre No vamos a llegar Nivel 5 Ni de coña Sin comida Esto se puede romper Oh, sí Compost Vale Más 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 piedra Vamos a romper Las piedrecitas Pequeñas Me ponía algo De interactuar Allí ¿No? Mira aquí Vamos Otras Y este bicho aquí Me gusta mucho El combate Una cosa que no he dicho Pero me gusta mucho Por lo menos Los movimientos Me mola No entiendo muy ¿Y esto? Tiene opringoso Ok Aquí no nos pueden dar Bueno Oh Qué suerte Nivel 4 No queda un nivel Nada más Vale Vamos a mirar antes A ver si hay minerales Eh, tú No Ah, vale Eso me hace daño Pero antes lo he quitado ¿No? Parecía que lo había quitado ¿Cómo? Un torcho Ah, y la apagas Pero es tonto ¿Esto qué será ¿Esto será una esmeralda? Agata de fuego Eso será un mineral Para llevarlo Un tipo de cuarzo Iridescente Vale Esto será para llevarlo Es una gema Eso seguramente Que sea para llevarlo Al museo ¿No? Como en Stardew Mira, aquí hay una seta Mira, carbón No viene muy bien Esto No hay nada Nada, nada, nada Mira, aquí se puede pescar ¿Eh? Sería interesante Traer la caña A lo mejor ¿No? Lo que estoy viendo Que hay muchas piedras Y... Uf, menos mal Vale Llegamos al nivel 5 Que era lo que quería hacer Misión completada Para ir consiguiendo Reclamar recompensa Eh... Reclamar recompensa Así vamos ganando Un poquito de dinero Aunque sea... Aunque sea solo haciendo las misiones ¿Sabes? Vale Ok Voy a mirar A ver si hay algo más En las cajas estas Nos puede dar algo interesante Más roca Nos viene bien De todas formas ¿Eh? Sea... Sea lo que sea Nos viene bien Ahora mismo Al principio Si no nos da nada Pues tampoco Es que no... Hostia, eso también se rompe Ok ¿Podemos saltar? Supongo que Cuanto más abajo Más minerales, ¿no? No, hombre Que no estamos como Para regalar la energía La verdad Vale, vamos a pelear con ese Vale En serio se pueden meter ahí Y yo no lo puedo llegar Cuando hay varios Cuidado, ¿eh? Ostras Vale, hay que tener cuidado Con eso Eh... Picamos aquí No sé si los bichos Te pueden dar el boquetillo Ostras Me ha reventado Eh... ¿Cómo llevamos el inventario? Arenis Que no ha dado Vale, jengibre Que sí que lo encontramos Semillas Y cieno peringoso Ok Vale Vale Eso Cogemos Eh... Picamos las piedras chicas Que solo hay que picarlas De un golpe Y eso Que es mucho más fácil Ahora después Iremos a la herrería ¿Vale? Para ver lo que nos cuenta allí A ver lo que se puede comprar también Son las 7 Se supone que ya es de noche ¿No? Por el dibujo ese Se supone que es de noche Y nos empezamos a cansar Ostras Está el boquete Vamos a ver si hay algo de mineral Algo más de mineral Que la verdad La verdad Es que nos vendría muy bien Vale Y ahora Aquí habrá Aquí hay cajas Picamos por aquí Para poder pasar No hay nada de mineral Hay poco mineral ¿Eh? Por lo menos al principio Parece ser que Tras Vale Tenemos este Que es lo mismo otra vez Eh... Vale Y ya no podemos ir ¿No? Empiezas a cansarte Sí Eh... ¿Volver al título? ¿Sale al escritorio? No ¿Cómo era para salir de la mina? A ver Eh... Quiero salir de la mina Tengo de jugar varios juegos Pues al final Pues te vas liando un poco Pero bueno Será aquí mismo ¿No? ¿Dónde está ¿Dónde está esto? Salir de la mina Sí Vale Ya hemos activado por lo menos Lo que viene siendo Eh... El ascensor Así que la próxima vez Ya podemos venir a nivel 5 directamente Esto no se puede romper todo Perfecto No entiendes lo que dice Bueno Pues nada Nos vamos para casa A ver lo que podemos vender A ver Eh... ¿Para dónde tengo que tirar? Vale Para la derecha Y después para abajo Está guay el das este Está muy bien Me gusta Vale Vamos a guardar cosas Aquí va esto La arenisca también El jengibre también estaba ahí El compost El cofre está lleno Ahora que hace más cofre Pues seguramente ¿No? Eh... La semilla esta La podemos plantar aquí Y ahora después regarla Aquí podemos Sortar Todo esto Sí Vale Eh... ¿Qué hacía falta para... Para hacer un horno? Hacía falta esto ¿No? Eh... A ver Horno Horno ¿Solo tenemos 17 menas? ¿Qué poquillo no? Pensaba que había conseguido Mucha más Pero si teníamos 10 O por ahí ¿No? Solo hemos conseguido 7 Qué mal Prometo haber pensado Que habíamos conseguido Muchas más ¿Eh? Vale Dejamos eso regado Y... Entonces no se puede vender Nada ¿No? Porque vender Ahora mismo Wasabi Eh... Después Tampoco podemos A ver Maestría Puntos de maestría Vale Tenemos puntos De agricultura Probabilidad de que el suelo regado Se mantenga regado Al día siguiente Está guay Probabilidad de cosechar el doble También está muy bien Probabilidad de que los cultivos Crezcan más rápido Un 10% De probabilidad Mmm... Vale ¿Qué es mejor? Probabilidad de cosechar el doble Mmm... Yo creo que este ¿No? Sí Vamos a coger este Y... Menas dobles Eh... Gemas dobles Efecto... Rocomino Probabilidad de destruir la roca Circundantes Al mirar Al minar ¡Ah! ¡Ostras! Menas dobles Ahora mismo necesitamos Menas ¿Vale? Entonces pues Cogemos este Vale Pues esto ya lo tenemos Social Todavía nos queda gente por conocer La verdad Vale No ve que pecha de corazones Tiene todo el mundo aquí Una locura Vamos a dormir Vamos a dormir Que el otro día nos desvayamos Vamos a la cama Doscientos cuarenta Vale Nuevo día ¡Ostras! Eh... Pepe... ¿Qué dices? Oye una voz que... Pero no puedes descifrar lo que dice Legends Intenta centrarte en mi voz No se escucha nada No se escucha nada Eh... Te da un poco más de volumen Por si acaso Pero no se escucha nada Bien Ahora escucha con atención Venga dime Los árboles sagrados Visita... Eh... Visita cualquiera de ellos Encuéntralo por la isla Árboles sagrados ¿Esto? ¿Es un árbol sagrado? ¿Ese es otro? ¿Ese es otro? ¿Nadarán misiones o algo Los árboles sagrados? Toca la losa Para invocarlos Abrirán tus ojos Eres mi única esperanza Para sanar la isla Ahora despierta y ve Legends Vale Pues tenemos que ir a esas ubicaciones Que la verdad Anoche tuviste un sueño extraño Pues era verdad Inspecciona Una tablilla En un árbol sagrado Vale Ahora iremos Ahora mismo es la única misión que tenemos Eh... ¿Sabía usted? Previsión del tiempo Le damos Eh... Mañana va a ser Muy ventoso Se espera un alto reencuentro De polenos Vale Eh... Muy bien Pues está... Está regado todo ¿No? ¿Esto hay que recoger algo? No ¿Interactuar con qué? Ah vale Con esto Eh... Ok Pues... Podríamos ir a... A ver Fabricar un horno Vale Vamos directamente a la mina ¿No? Sí Vamos a ir a la mina Me voy a llevar algo de comida Porque la comida La podríamos fabricar ¿Verdad? Sabia Y cualquier semilla De árbol Yo creo que sí Que es fácil De fabricar No es muy difícil La comida Nos lo llevamos todo Y debería de farmear También aquí Tengo que limpiar Lo que viene siendo Toda la granja Eh... Coger más animales Para ir vendiendo Y todo eso Eh... Lo dicho Hay un montón de cosas Por hacer Eh... La serie va a ser Una serie larga Eh... Entonces pues... Bueno Poco a poco ¿Vale? Poquito a poco Eh... Vamos a ir al árbol sagrado Que hay aquí Que es el único Que me conozco El que me conozco Eh... No entiende lo que dices ¿Vale? Pues... ¡Ostras! ¿Quién es el tío? ¿Esto? Parece un chamán Ah... Se asusta el de mí Escucha Por llevar el pelo rosa ¿O qué? ¿Habrá que seguirlo o algo? No, no Parece ser que no Me gustan los monitos Eh... ¿Podremos tener monos? Sería divertido Tenernos monos Voy a coger Estas cosas El wasabi Que pegué Seguro que es importante Y me vuelvo loco Buscando wasabi Yo todo lo que se pueda recolectar Me lo llevo Que me conozco De estos juegos Y después te piden cosas Que ya no vas a ver Nunca más en la vida Y has pasado por 200 Y cuando te la piden No las hay ¿Esto qué lo reponen? ¿Todos los días o qué? Nunca te dan nada, ¿no? Supongo Eh... Voy a mirar aquí A ver lo que es esto ¿Qué es? Inspeccionar Esta cabaña tiene algo extraño Vale Pues... Aquí arriba hay más cosas Lo que no sé es cómo se llega, ¿no? Ah, vale Es que no se ve Ok Todavía esa parte del mapa No la vemos Pues vamos a conseguir Un poco más de cobre Porque necesitamos Tres todavía Para poder El wasabi ¿Me lo puedo comer? No lo sé Me voy a mirar Mira Ahí tenemos nuestro cobre El wasabi ¿Se puede comer? Se supone que sí Una raíz verdosa De sabor suave Y picante A la vez Suave Eso que le han hecho Los... Los mexicanos, ¿no? Ahí, ahí Así me gusta ¿Habéis visto? Menas doble Está muy bien La habilidad que hemos cogido Ahora sí que vamos a tener menas Estoy investigando un poquillo A ver si nos toca Yo que sé El compo ese Que tiene pinta de ser importante En un futuro Yo que sé Un poco de carbón Que lo más seguro Es que también nos sea importante No vamos a picar piedra Si nos hace falta Ahora mismo Ya que piedra Vamos a tener un montón Seguramente Vale Vamos a poner eso Voy a por ti, picha Ostras, una araña, tú ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Y esto? Pelo de araña Es blando Y no es peligroso Tocarlo Bueno Bueno, si tú lo dices No me gusta Que los bichos estos Puedan atravesar Lo que viene siendo La roca Yo no, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Si no Pringoso De ese Vale Pues vamos a picar Porque no nos ha tocado nada Si nos cansamos Si nos cansamos Si es temprano Podemos ir Muchas gracias Pedro Vicente Bienvenido De la verdad Muchas, muchas gracias Por darle a seguir Y espero que te Que te esté molando Este juego Y si no conoces El canal Pues Bienvenido De verdad Jugamos a todo tipo De juego Relacionado a Stardew Valley ¿Vale? Mi canal se centra En Stardew Valley El 70% 75% Ahora Es contenido De Stardew Y el resto Pues son juegos Muy similares A Stardew Valley Y te animo A que Si te mola Pues que Le des una oportunidad También al canal De Youtube Que no sé Si te vendrás De Youtube Que puede ser Pues que te pase También por el canal De Youtube Que por ahí Tienes Varias series Y también Estamos empezando Varias series Ahora Así que Guay Bienvenido Y muchísimas Muchísimas gracias De verdad Os agradecemos Un montón El apoyo Te puedes presentar Si quieres Nos puedes contar Etcétera Etcétera Vale Seguimos picando A ver si podemos Llegar al nivel 10 Para que Para eso Para el ascensor Guardarlo Vamos a intentar Hacer 5 niveles Por día Pues Me alegro Tío Me alegro Me alegro En el canal De Youtube Está ya El primer episodio Por si lo quieres ver Y pronto Se subirá El segundo Y este Pues se sube Un poco más tarde Porque En Youtube Va un poco Más atrasada La serie Este es el Tercer episodio Ya te digo Vamos bastante lentito Que Nos estamos jugando Nos estamos tomando El juego Con tranquilidad Porque me gusta Disfrutarlo así Y más cuando son Un juego así Un poquillo más nuevo Pues eso Me gusta ir Con tranquilidad Pa 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 Ostras tío Algunos disparan Muy rápido Otros disparan Muy lento Según uno Cada uno Cada uno es de su padre Y de su madre Por así decirlo A ver si nos Topamos ya Con la salida Ah cojones Si tenemos la salida Aquí Estaba picando ahí Haciendo el tonto Este que nivel es Ah tierra 8 Está un poco Bico Se ha vuelto Todo loco Seguimos A ver si A ver si nos falla más Por favor Vamos a mirar A ver si hay minerales Primero Sueño mítico Místico Vale Eso es lo de los árboles Ahora iremos a mirarlo Hemos encontrado Solo uno A ver si hay más minerales Por aquí Primero Vale Ahí hay cajillas Que ahora vamos a romper Bichos también Que vamos a matar Vamos a matar Ostras tío Hacen 20 Vale Me mola Me mola Me mola el modo De combate Que tiene esto Me está gustando La verdad Es diferente A Stardew Y me mola El combate Que tiene A ver si Tuviésemos suerte Y pudiésemos Bajar más o menos Deprisa Ahí lo tenemos Mierda las cajas No creo que vaya a pasar nada Habrá bosses Finales En plan Yo que sé Un boss Ahora nivel 10 O por ahí Ojalá Ojalá haya bosses Tío Estaría super guay Es una cosa Que en Stardew Farta Y que Deberían de haber metido No veo nada Vale Estás muerto Vamos a coger Los minerales Por aquí Ahora ya Ahora sí que vamos a tener Prozen suficiente Para poder conseguir Lo que viene siendo El horno Pero no lo podemos hacer Ahora ya creo que sí Vale Hay más cositas Por aquí A ver lo que hay Nada Quiero llegar al nivel 10 Después del nivel 10 Bueno ya es que son las 5 Menos 20 Pero bueno Podemos salir Y mirar lo de los árboles También podemos hacer el horno Y si eso Si nos da tiempo Pues podemos mirar Algún bicho O algo Pero Lo primero Es bajar Ahí estamos Ya estamos abajo Ya hemos desbloqueado El ascensor ¿No? Guay ¿Y esto qué es? Ah es un cofre Cieno pringoso Más 20 Vale Esto es como los cofres Del tesoro de Stardew Vale Me mola También Las cajas Podrían haber tenido algo Yo que sé Aunque fuese roca Yo que sé Algo ¿Sabes? No me han dado nada Nada Es que la mayoría Están vacías Mira La mayoría Están vacías Vamos a salir No tenemos energía Voy a mirar A ver si hubiese Algo más Ostras ¿Cuánto me han quitado? 20 también Vale Quita todo el mundo 20 Mira Esto me lo voy a llevar Y ya nos empezamos a cansar Me voy a llevar El cobre este ya Y ya está Se vuelve loquísimo ¿Eh? Vale Nos empezamos a cansar Así que nos vamos Hemos cogido el cobre Y es hora de volver a casa ¿Podemos mirarlo de los árboles? Sí Podríamos seguir a mirarlo Vamos Vale Esto habrá que ir arreglando Y eso Vale Pues tenemos el primer árbol 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 Aquí Que no sé si se identifica De alguna manera Esto es A ver ¿Dónde está el árbol mágico ese? Este es el árbol mágico A ver ¿Cómo se ve en el mapa? No No se ve de ninguna manera Tío Digo Es que así es más fácil Pero supongo que este será el otro ¿No? Ostras ¿Qué puede ser? Tantos sitios Vale Pues lo iremos mirando ¿Vale? Tenemos un montón de dinero Lo malo es que la tienda ya no está abierta Tampoco tenemos energía para nada más ¿Esto qué significa? Esto es un cartel nada más ¿No? Cueva Sí Vale Tenemos dinero Lo que pasa es que ya está todo cerrado Así que no vamos a poder hacer nada Pero bueno Vamos a hacer nuestro horno Que ya va siendo hora Vaya Horno Podemos fabricarlo Gracias Vale ¿Dónde vamos a poner nuestro...? No se puede rotar Vale Coloca cinco minerales y uno de carbón para fundir barra de metal Ok Pues cogemos esto Hace falta solo cinco Y a la Q Le damos Y cambiamos como en el estar No sé si tardará mucho o poco Pero bueno Ahí lo tenemos más o menos Esto no va aquí Esto sí Esto también Esto también Y esto también Vale La comida que no nos cabe Pero bueno Nos la llevamos Le damos a la Q Otra vez Y ya está Ya tenemos la comida aquí ¿Qué podemos hacer? Porque energía no tenemos Podríamos ir a hablar con alguien Pero es tarde ya ¿No? Vamos a dormir Y pasamos de día Otra vez ¿Esto qué es? El mapa es muy grande Otra vez Salón de belleza Vale El mapa es enorme Templo del lago Deberíamos de ir aquí A lo mejor Hay algo ¿Sabes? Vamos a entrar Vamos a dormir Vamos a pasar el día ya ¿Cuándo llevamos? Hostias Una hora Bueno Vamos a hacer Directito Más o menos De una hora y media Más o menos Vale Nuevo fabricante Minería nivel 2 La soga Y cartel de piedra Vale De combate También hemos subido Bola de pringue Nuevo fabricante Bola de pringue No sé Para qué sirve Una bola de pringue Pero lo vamos a ver Qué sueño más extraño ¿Eh? Qué pecha de fumar Nos pegamos Durante el día ¿Eh? Joder Estamos flipando Soga Se usa para Descender A la mina Ah vale Estos son como Las escaleras ¿No? 99 de fibra Ok Esto para qué Un aperitivo Que se puede crear Utilizando Por los exploradores Desesperados Vale Sí Por si te quedas Sin comida Es lo que viene siendo La mina Como tienes que ir Matando a los bichos Eso Pues te dan cieno Y tú fabricas La bola de pringue Y te la comes ¿No? El cartel de piedra O sea Es un cartel Y esto es fertilizante Ah Para esto necesitábamos El compost Para El fertilizante Vale Pues Ya está No tenemos nada más ¿No? Vale ¿Está lloviendo otra vez? No Hoy no hemos tenido Esa suerte Pero hoy sí que vamos a ir A comprar cosillas Eh Tendríamos que tener Pendiente Eh Estar pendiente De lo que viene siendo Los días Vale Rábano Podemos ir vendiendo Unos cuantos Este por ejemplo Lo podemos vender Esto Vamos a ver Lo que nos cuenta PSA El laboratorio Está buscando Un candidato Adecuado Para el buceo Todos los solicitantes Deben realizar Una prueba In situ Por compatibilidad Visita la zona De buceo Para más información Link Encargado Del laboratorio De Ciudad Estrella Siguiente Ser humano Miedo tenía Cuando me convocaste Pero Pero abierto el camino Ella A mi lugar A mi hogar Está un poco Regulado traducido Esto es Esto significa Ser humano Debe venir a mi Visitarme Entender después de venir Podrás Ah vale Que es una Vale Es de Es de otra cosa ¿No? ¿Cómo está Esta isla curar? A la izquierda De tu granja Mi hogar Si la confusión Te alberga Mirar el dibujo Que comparto Debes Vale Esto tiene que ser Algún bicho ¿No? Encuéntrate Con el jefe A la izquierda De tu granja A ver Un mapa A la izquierda De mi granja Pero es saliendo Voy aquí Es aquí ¿No? No A la izquierda De mi granja ¿Esto no es la izquierda De mi granja O soy gilipollas? Encuéntrate Con el jefe Jefe Pero vamos a ver Pichón Pichón ¿Cómo pasa hasta allí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? A ver Por abajo No se podrá pasar ¿No? Supongo que no Aquí hay Como unas rocas Parece ser Vamos a buscar Voy a mirar Un momentillo Por ahí Yo tenía que hacer cosas Antes de hacer esto Pero bueno ¿Podré pasar por el tronco este? ¡Ostras! Que se puede pasar por aquí ¿Y tú? Vale, vale, vale Soy medio tonto Me gusta la musiquita esta Es muy leña Ser humano Vale Este es el que nos ha mandado la carta Hablando así Habla un poco extraño Digo Estaba un poco Ah, era el tonto este Usted Este es el jefe Yo jefe Agradece a ti venir Eres un gigante Eres un fantasma Eres un ¿Qué eres? Le preguntamos ¿Qué eres? ¡Gum! Yo jefe Ser gigante Vale, es gigante Eh... Yo esperaba a ti Mucho tiempo Me mola como hablas En realidad, eh Parece Yoda Tú venir aquí Mirar esto ¿Esto qué es? Tú ver esta escritura Pero no entender Tú no ver poder De santuario Pero debe ver Ser clave para ayudar Diosa Ayudar Diosa A curar enfermedad Me mola muchísimo Me mola muchísimo Como hablas Este es el momento De ceremonia Pues vamos para allá Yo iba a plantar Y eso Y al final Tiene una ceremonia Aquí con el jefe Nosotros Deber ser rápidos Es doler un poco Pero abrir ojos aquí En cinco Cuatro Tres Ya Ostras 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 Que huelo tú ¿Tú ver? Muy rápido Tú despertar Ante poder De naturaleza Gungung Que diosa Se ha curado Me has hecho daño Lugar sagrado Enfermo Porque diosa Enferma Cuando diosa sana Lugar sagrado sano Significa la naturaleza Tú preparar Para ver diosa Templo Lago Ser su hogar Ah vale Tenemos que ir Al templo del lago Vale Lo que he dicho Digo Quiero ir allí A ver lo que pasa Pues mira No hablar más Yo tener que descansar Tras ceremonia Yo hablar otra vez Contigo Ahora no Más adelante Atalugum Atalugum Atabrundum Tercer ojo Ha desbloqueado El tercer ojo Ahora puedes leer Y comprender El idioma antiguo Descartar Encuentrate con la diosa Encuentrate con la diosa En el templo del lago Vale Aquí un cofre Eso lo primero Semilla de árbol Endurzado Me viene Algo más Por aquí Nada más ¿No? Pues entonces ¿Qué misiones tenemos? Vamos a ver Fundir Para Progresar Ya lo hemos hecho Visita alí En el de este Del buceo Encuentrate con las diosas Del templo Y presiona Tras He hecho un montón De cosas Y no me he dado Ni cuenta Vale Pues entonces Nos centramos Chavales Voy a comprar ¿Dónde teníamos que ir Para lo del buceo? Visita alí En la zona de buceo ¿Cuál es la zona de buceo? Esto es el hostal La choza del pescador El barco de Zora La mansión de Ling Pero ¿Y la zona de buceo? ¿Cuál es? La playa ¿No? Supongo Villa abandonada Supongo que será la playa Vamos a comprar Las semillas Y una vez que tengamos Las semillas Pues Vamos a la zona Del buceo Y si no pasa nada Pues le tiramos Para el lago Rápidamente ¿Sabéis? Y ya está Vale Vamos a coger esto Que si no No vamos a progresar Nunca Cogemos cinco Esto lo dejamos Cogemos uno Dejamos otro Haciéndose por ahí Y también Y también queremos ir Al herrero Para ver Lo que nos Cuenta A ver lo que venden allí A ver lo que Hay que hacer Bueno Quiero ir primero A la playa Supongo ¿No? Por si acaso En la zona del buceo Tuviese que pagar algo No quedarme sin dinero Vamos a recolectar Todo esto Estos son Pueden ser regalitos Después Vamos a tirar Por aquí No sé por dónde Estoy tirando Pero por algún lado Saldré Esta es la zona del buceo Bueno Luke Eh Si ¿Puedo ayudarte en algo? Me llamo Luke Vale ¿Tú qué tienes aquí? Hola Vale Red mejorada Caña mejorada Y comida La verdad La verdad es que La zona del buceo No me ha quedado muy clara A mí Esta es la chica mala Esta Estás aquí Vale ¿Pero ir a la zona del buceo? A ver A ver si lo dice El link dice Que puedes quedarte El traje de buceo Pero con una condición Que cures Corales enfermos Activando Los orbes solares Sin Eh Y qué Lo que signifique ¿Qué? Misión principal En el mar ¿Dónde está link? Eso es lo primero Link Eh Link ¿Quién era? Eva La mansión de Link Es esta Emili Desconocido ¿Será que no conocemos a Link? Y por eso no la vemos Puede ser, ¿no? Que no la conozcamos Vale Vamos a ir para arriba A ver si encontramos A ver si encontramos a Link Un segundo Antes de nada Vamos a mirar Aquí Esto Tenemos un punto de minería Eh Vale Esto no lo podemos comprar Menas doble Eh G más doble No Efecto este Nos mola Y este También tenemos uno Que es Dominio de combate Aumenta el daño De todas las armas Eh Probabilidad de golpear Dos veces En un ataque Y aumenta la probabilidad De infligir Un golpe Crítico Un 10 Y un 25 Este Vamos a pillar S Vale Estamos aquí Al lado de la tienda Vamos a comprar Semillas Eh Comprar Ya te digo Que las semillas Son un poco caras Eh Máquina Vamos a comprar La coliflor Ya hemos comprado ¿No? 10 Y Vamos a comprar Unas cuantas de esta 10 también Ya está Vamos a ver Lo que nos cuenta A ver si encontramos A Link Y si Vamos a ir tirando Nosotros para Para arriba Regalar semillas No por dios Este es Teo Vale Link será una chica ¿No? A ver Vamos a ver Lo que nos dice aquí No nos dice nada Así que miramos Nosotros el mapa Eh Casa de Lily Y Teo Aquí hay un desconocido ¿Será esa la zona De buceo? No lo sé Esto no es ¿No? Aliyah Ah hola Creo que No nos conocemos No Eh Soy Aliyah ¿Y qué? Nada ¿No? Vale Ostras Que pedazo de lagazo Mira otro árbol De esto Área sagrada No hay que interactuar Con ellos Vale Esta es Anne Eh Paul Vas a trabajar En la granja ¿No? ¿Y qué te Trae aquí? Por cierto ¿Me puedes llamar Paul? Sí, claro Si no ¿Cómo te voy a llamar? Vale Eh Esta es la zona Esta ¿Por dónde se entra? Perdonadme chavales Que demos muchas vueltas Al principio es normal Porque Eso Inspeccionar La visita desde aquí No está mal Podría acostumbrarme Vale Es que desde aquí no es Vale Se me había quedado Como el espacio cogido Tío Eh ¿Esta será la zona De buceo? Vale Hacemos lo de la diosa No hemos visto al link Bueno Ya la veremos en algún momento No pasa nada Eh Legends Al fin nos conocemos Pero no tengo mucho tiempo Yo tampoco Tengo que plantar Regar Y picar Tengo que hacer todo eso Así que Me he pillado un poco Los altares Resultarán Mi poder Restaurarán Restaurarán ¿No? Sanaré Eh Sanaré La tierra Poco a poco ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué me vas a pedir a cambio? Empieza por hacer Una ofrenda Parece que me estaba Escuchando el juego ¿No? Luego podré darte Mi bendición Para viajar Entre santuarios Esto te ayudará Durante tu vía Joder Parecía que me estaba Escuchando el juego Ofrendar templo Puedes ofrecer Cierto objeto Al templo Para ayudar La isla coral Visita ni en la zona De buceo Alguien sabe Te ha preguntado Un ser para Completar Una ofrenda De templo Algo Estoy igual Pero ¿Dónde tengo que venir A hacerle la ofrenda? Aquí Altar Ah Recurso imprescindible Completa todo Para desbloquear Desbloquear la casa verde Oferta marina ¿Todo esto me pide? Ostras Chaval Ostras Ah no 5 Nos pide de estos 5 O sea Trayendo estos 5 Por ejemplo Ya está Ya los tendríamos ¿No? O Los que queramos ¿No? Vale De esto nos pide Va Menos mal que hemos comprado Margarita de esta Eh El girasol lo pide Ostras Tú Chile Arándano Chalota Ah vale Esto es de primavera Vale Esto es del centro comunitario De lo que viene siendo Estardio Vale ¿No? Ofrenda de otoño Ofrenda de invierno Y objetos marinos Sal marina Almeja de fuego Ost Ostión Ostión de no se que El mejillón azul que se ha capillado Ostión de virginia Y Purple Shift Ursin O sea, un erizo, ¿no? ¿Será? Vale, pues Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo Estos todavía no están desbloqueados Pero se desbloqueará en un futuro Vale, ya vamos entendiendo lo que hay que ir haciendo Así que, venga ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora y dos minutos, venga Un ratito más, unos 20 minutos más Podremos estar, así que un día más Podremos jugar Se me ha pegado el hablar del tío ese Lo que no sé es ¿Dónde está? Voy a buscar a Link, pero aquí, ¿vale? Misiones, vale Eso ya lo tenemos, aquí en social Link, ¿puedo ordenar? Está ordenado Vale, pues Pon la L Lía, Lirio, Luque No conocemos a Link ¿No? No lo conocemos Eh, Link No lo conocemos A ver si está en su casa En su casa Es que no hay nadie ¿Algún NPC que no conozcamos? Que esté cerca Aquí hay alguien Podemos ir a mirarla A mirarlo A ver quién es Vamos por aquí Y ahora irá por aquí Sí Y está aquí No tiene pinta de ser Link Pero bueno Es Deepa Eh, Legend Yo me llamo Deepa Eh, vaya sin que trabajabas Para una empresa Menudo giro, eh Ahora tienes una granja Pues sí, ahora soy yo Mi propio jefe Y trabajo Cuando me apetece Eh, Link Es que creo que no existe Es un mito Si es que no hay Nadie más En todo el pueblo Aquí hay una persona más Y aquí Pues está en la otra punta Tú Yo estoy ahora aquí Madre mía Para llegar ahí Tú Es que está en la cueva Y tenemos que ir a la A la herrería Tío, también Y pillar bichos Y ir al museo Y Y hacer Diez mil cosas más Y yo buscando A Link Que no la encuentro Y después Las zonas de buceo Deberían de poner Zonas de buceo Takeba ya la conocíamos ¿No? Sí Es más para allá Todavía Vale Es la única misión Que no tenemos Completada Esta tiene pinta de Link Ah, pues no Suki Eh, me alegro De volverte a ver Y de que nos conocemos Estaría genial Que hubiese Más granjero Por aquí Eh, contar con una Producción local Lo cambiaría todo ¿Ve? Esta era Sí, esta era la chica Que no conocíamos Pero ella sí me conocía A mí Algo raro Ha pasado ahí Bueno Pues Es Eva No sé cuál es la zona De buceo La verdad Si me lo podéis poner Vosotros por los comentarios Si alguien lo sabe Pues que me lo diga Por los comentarios Tú Porque de verdad Que yo no sé Cuál es la zona De De buceo Lo que vamos a hacer Va a ser plantar ¿Vale? Y ahora iremos a buscar bichos Ya que ahora tenemos Un poquito de tiempo Vamos, buscamos bichos Y vamos a Vamos a hacer otras cosillas Que va a ser picar Vamos a A farmear un poco de madera Y todo eso Porque de materiales Creo que vamos un poco justitos ¿Eh? Piedras no Pero de árboles Y todo eso Sí Seguro que sí ¿Vale? Eh Esto no va aquí Eh El narciso Y esto Habrá que ir llevándolo Al museo Vale Habrá que hacer Otro espantapájaro A ver Primero vamos a coger Herramientas Esta no Eh Necesito Esta Y Y la regadera también No hemos regado tú No hemos ido sin regar hoy Y habría que hacer Otro espantapájaro Y voy a ver lo que cubre Y Según lo que cubra Pues Así hacemos ¿Vale? Para ir haciéndolo Todo alrededor de espantapájaros Y así tener unos cultivos Más o menos ordenados Después vendrán Espantapájaros mejores Pienso yo Porque no creo que todos los espantapájaros Cubran Esa leche Porque es una leche lo que cubre Eh Esto Y esto A ver Fabricación Hacemos otro espantapájaro Improvisado Improvisado De este Y esto Y esto Lo sortamos Vale Espantapájaro Cubre Dos Dos para cada lado ¿No? Vale Dos para cada lado O sea Aquí 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 Son dos Vaya Como una persona De iridio De De restante A ver Interactuar Mira Si le das a interactuar Se ve Ah mira que bien Y lo deja puesto Lo deja un poquito puesto Para que lo veas Guay la verdad Me mola Vale Vamos a plantar Esto No quiero plantar Nada Fuera del espantapájaro Lo que se vaya A ir saliendo Pues ya Eh Lo vamos quitando Y ya vamos colocando Bien los espantapájaros Y lo vamos haciendo bien ¿Vale? Aquí no hemos plantado Nada Por lo menos Eso es lo que parece Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Soltar esto Esto Y vamos a coger esto Y Pescar No se si vamos a pescar Pero vaya Podemos hacer algo Interesante Esto si que lo podemos soltar Por ahí Y Necesitaríamos Otro cofre Pero es que no tenemos Madera Vamos a talar un poco Este es un árbol pequeño Eso no No merece la pena Romperlo Los árboles pequeños Creo yo ¿No? Vale Ok Ahí no vayas A talar Lo que queremos Es pillar Bichos también Vamos a entrar ahora Al bosque Miramos a ver Los bichos Que podemos pillar Paparapapam Paparapapam Vale Aquí no sirve la espada Como para quitar eso ¿No? Eh Esto lo necesito Tú ¿Y por qué no lo coges? Ah Vale Que estaba como Sembrada ¿No? Eh Vale Vamos a pillar Algún bichejo Para vender O para Eh Si interactúo con esto ¿Y de esta? Tienen cosas ¿Eh? Esta no puede interactuar Con ella Esa si puede interactuar Pero no No cabe nada Vale Bichos Mira Caracol Ven para acá Bicho Eh Algún bichejo más Mira otro caracol Los caracoles Que son muy fáciles De coger Ahí hay otro cofre No sé cuándo Se supone que esto se irá abriendo ¿Vale? El mapa Porque ahí hay otro cofre ahí detrás Y supongo que por ahí podremos pasar En un futuro No sé si ya está dentro de esta versión O será mucho más Mucho más futuro ¿Sabes? Un poco el volumen Que si no Lo escucho demasiado fuerte Y a lo mejor estoy gritando demasiado Vamos a pescar un pececillo Me apetece Me apetece Vale Era tirar con el click izquierdo Recoger con el derecho Interactuar con el izquierdo Está un poco travieso el tío Pero se pilla Se pilla La pesca es muy fácil La verdad es que Es bastante sencillita Casi se me escapa por eso Tirapia Vale Ya hemos pescado un poco Empiezas a cansarte Vale Pues entonces Nos vamos a ir Si vemos algún Algún bicho Antes de llegar a la casa Pues lo cogemos Hola Jack El festival del cerezo en Flor Está a la vuelta de la esquina Ostras Pues no sé cuándo es eso Debería mirarlo O seguramente que me manden una carta o algo Tilapia A ver Tilapia no la hemos vendido Vamos a venderla La semilla no Canola tampoco Debería hacer otro cofre El cofre hace falta basura ¿Verdad? También Es que hace falta basura para todo Porque tenemos Ahora me hace falta basura 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 que no voy a poder coger ¿No? Allí al fondo había basura ¿Verdad? La basura la verdad Es que Ah mira si está aquí Vale Llevamos el inventario lleno Si puede ir dejando cositas Pues mira Me alegro la verdad Esto Esto no es aquí Vale Pero quiero poner lo de las flores En otro cofre Tío Joder Soy medio tonto Estoy medio bobo Venga Vale Me ha dado para una Justo eh Justo porque si no No me dejaba Construir el cofre Interactuar Vamos a poner lo que viene siendo Las florecillas por ahí Aquí van a ir semillas Y cosas de estas Y las flores por allí A ver Flores 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 Esto por ejemplo Estos son flores Esto es flor Esto no son flores Esto sí Y que más Ya está Y aquí eran bichos Y cultivos Ahora mismo O los bichos Con las flores También pueden ir ¿Sabes? Esto que era Semillas de arte Vale Estos son semillas Estos se quedan ahí Todas las semillas Se van a quedar ahí Lo verde Que lo estaba metiendo Aquí La fibra Sí La fibra Estaba metiendo aquí Pues ya sabéis ¿No? Ok ¿Qué ha pasado? Otra vez Se está haciendo tarde Vale Ordenar Aquí va la madera Y a dormir Ir a la cama Perfecto 105 Hemos conseguido Conseguimos muy poco dinero No lo sé La verdad Compras de coral Previsión del tiempo ¿Cómo se ha agregado? Compras de coral Bienvenido a coral shopping Ah bueno La verdad es que no nos interesa Está muy bien esto de la F Espera Está ahí mi perra Ya Venga vamos Mañana nos reuniremos En el lago Para celebrar El inicio de la primavera El festival Es un picnic comunitario Así que ya puedes traer Algo rico Llega entre las 9 Y las 9 Joder Espero verte allí Alcalde Connor En el lago Vale ¿Dónde es el lago? Vale Aquí Ok Eh Sigo sin saber Dónde es la zona de buceo No me ponen nada No me lo marcan Hora de la tienda Vale Lo que sí Es que Hay que regar Aquí no es Es en este Leches Hay que recoger algo Ostras Ya lo hemos Regado para nada Vale Vale No tenemos mucho dinero Así que ahora No vamos a poder Comprar nada El agua no queda Pues vale Ya lo hemos regado Eh Me ha quedado una aquí Vale Pues Está todo regado Sí Así que esto Se suelta por ahí Tenemos una Lechuga Es que no sé por qué Pone que son semillas De coliflores Y después son lechugas Voy a vender una Porque no hemos vendido ninguna Voy a venderlas Vale No sé lo que nos podríamos Llevar al A los sitios Y eso ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer? Dos, tres, cuatro Cinco Vamos a coger esto Y vamos a ponerlo aquí A ver Mapa Eh Me gustaría ir Antes que nada A la ferretería A la ferretería A la herrería A la ferretería Digo Eh ¿Dónde está? Aquí hay un Chico desconocido Aquí hay otro Otro desconocido Pa, 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 la mansión de Link Ah Esta es Link ¿Cómo? Link ¿Y se llama Lía? Vale Si tú lo dices Pues bien Vale Tenemos que hacer eso Que es la misión ahora mismo Y después Deberíamos de Hacer Vale Me voy a llevar Las geodas Los cofres Y vamos a ir Para Eh La herrería ¿Vale? Tu, 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 tu No me he traído nada Para capturar bichos Debería haberlo hecho Mira Ahí hay bichos Así que Voy a cogerme El cazabichos Y lo de la pesca Vaya Y así pues Podemos farmear Aunque sea un poquito de De dinero Aunque sea un poco de dinero Así Fácil y rápido Lo voy a poner aquí abajo Y lo vamos cambiando Con los botones Y es mucho más fácil ¿Sabes? Desde aquí Mira Eh, no Mierda No lo he visto salir de ¿Y esto? Para llegar al bosque Con rapidez Haz dos ofrendas Al árbol del bosque Vale Estoy más perdido Que el barco de la rotu Necesito saber Es que antes lo he leído Tío Herrería Ahora las nueve ¿Vale? ¿Dónde estábamos? Estamos aquí al lado ¿No? Pero por aquí No podemos pasar No podemos cruzar Aquí Bueno De no saberte el mapa Es un poco Coñazo Al principio Ya después Cuando te vayas Conociendo el mapa Y todo eso Será mucho Mucho más fácil Pero ahora mismo La verdad es que Es un poco Coñazo Vamos a ver Mira aquí está El herrero Comprar Procesar Geoda O café Menos 20 Ok Pero no da máscara verde No sé para qué es eso Títeres sombrío ¿Cuánto nos cobra por esto? 20 también Por cada geoda Granito Diorita Agata de fuego Mármol Y ya está Vale Pues Gracias A ver Comprar Vale Lo único que podemos comprar Son menas Ok Bueno Vamos Vamos a ir al museo A ver lo que podemos entregar ¿No? En el museo El museo estaba Aquí abajo Y aquí hay alguien Que no conocemos todavía Vamos a ver quién es ¿Será el chico este Que estaba limpiando? Sí Es este Rafael Ah hola Me llamo Rafael Soy uno de los herreros De la ciudad estelar Ah eres herrero Vale Guay Pues me alegro de conocerte La verdad Ahora lo que quiero es Llegar a lo que viene siendo Al museo Está aquí abierto Eh la basura Tú Y este Descifra el pasaje El pasaje bloqueado Dona Esplendor Que no se haya Exhibido Vale Y aquí Interactuar O sea Todo esto se puede Un segundo ¿Eh? ¿Para qué sirve esto? One ya Está escrito en la parte Inferior Artefactos Ah vale Son artefactos Ok Vale Pues confirmamos Mira chaval Se van poniendo aquí Que guay tío Que guay cuando esté todo lleno ¿Eh? Por lo menos Nos lo quitamos del inventario Y ya nos irán dando recompensas ¿No? Supongo Espero que no tengan Lo que sé Eh Vale Ahora Vamos a ir A la mansión de Link De Lía Vaya Que no sé Por qué Dicen link Pero bueno Y aquí hay dos personas Que no conocemos ¿Tú quién eres? Randy Me llamo Randy Y soy profesor de primaria ¿Cómo decías que te llamabas? Legend Ah sí Legend Encantado de conocerte ¿Y tú quién eres? Archie ¿De verdad? ¿Acabas de llegar? Mi padre dice que tienes una granja ¿Es verdad? ¿Qué herramientas Eh ¿Qué herramientas de granja tienes? Vale Te creo Porque no tienes pinta De llevar una granja ¿Ah no? ¿De qué tengo pinta? Eh Mi tío Surilla También es nuevo Igual que tú Mira no ¿Qué postura de chulo tú? El chaval Mira niño ¿Qué postura de chulo lleva? Eh mírame Tú mírame Eh Que me mire Pues mira esta Está ahí A ver ¿Qué te pasa? Zoe ¿Qué te pasa? Tú eres quien se ha instalado en la granja Y se ha quedado esa parcela Salí a jugar allí con mis amigos Puedes ir a jugar Mientras que no me rompo las cosas Mis amigos Yo podemos seguir Yendo a tu granja A jugar con el barro Cojones Parece que me escucha el juego Tío Me da miedo tío Hablo y justo Me dice eso Calendario Un segundo ¿Cuándo es el festival? Mañana Mañana es el festival Vale pues Eso ya lo dejaremos Para el siguiente episodio Mira ahí hay un bicho Cuidado que gastamos energía Ahí a lo tonto El finge de pino Se camufla a la perfección Entre la hierba Y las hojas Vale Pues no sé Dónde está la zona esa Tío Voy a hablar con Lías Por ejemplo Es que no sé Cuál es la zona esa Que dicen He estado antes en la playa No ha pasado nada Vamos a hablar con Lías Yo que sé Por si Se desbloquea algo Con ella al hablar Nada más Visita Al Link En la zona de buceo No tiene pinta De ser Lías ¿No? Lías Una vez hice un vídeo En el bosque Y cuando lo revisé Veo una sombra Escabulléndose por ahí Casa del alcalde Casa del alcalde Voy a la... Eh, eh, eh Espera, espera, espera Te voy a pillar mosca ¿Le estamos recortando? No ¿Pero qué ha pasado? Con la de golondrina Vale Ostras, tú Creo que rápido sale la gente aquí corriendo ¿No? Jim ¿Qué haces por aquí, Jim? Yo estoy aquí dando una vuelta La verdad Aquí se puede pescar Se puede pescar, eh Ahí viene un pececito Ostras Eres mío Cuerno de flor Me gusta el minijuego La verdad De... De pescar No es muy estresante Como el de Stardew Que el de Stardew Es que hay momentos tan tensos Que te tiras ahí Veinte minutos Intentando pescar un pez Y... Y te cansas Y todo, tú Entonces Lo das por vencido Por lo menos este Es un poco más Dinámico Aunque la caña Tarda un poquillo en pescar Pero bueno Cuando la vayamos mejorando Creo que esto se irá solucionando De... Que aparezcan los peces más rápido Y picarán más rápido ¿No? Pero lo que es el minijuego Me gusta Otro de estos Mira ahí Un sapo O una rana Eh... Leer ¿Esto qué es? Plaza Alun-alun Inspeccionar Área cerrada Solo para uso En festivales Vale Que será mañana Eh... Esta gente Sigue haciéndose sus fotos Guay Y yo quiero ir para la mansión De Link Que quiero ver Quien es Link Hola ¿Quién hay aquí? Ahí sí, aquí Buenas, Dekar ¿Qué tal? Dekar Eh... Una preguntilla Ya que he visto que tú estás muy avanzado y eso ¿Dónde es la zona del buceo? Que no la encuentro Dice Visita Link en la zona del buceo No... No sé He estado en la playa No... No ha saltado nada Eh... No tiene relación con Randy Como para entrar en su habitación ¿Está bien y tú? Eh... Yo muy bien, la verdad, Dekar Muy bien, muy bien Disfrutando del juego, la verdad Museo no En la zona del buceo Buceo Es esta misión Eh... Esta Visita Link en la zona del buceo De buceo Que no sé No sé cuál es Sí, sí, buceo Eh... Vale Ostras Qué pedazo de casa, ¿no? Ya entiendo por qué le llaman mansión Esto, tú Cerca del hostal Cerca del hostal Vale Voy para allá Aunque ya no sé si será tiempo para llegar Pero bueno Le tiro Y ya pues Vemos A ver lo que pasa Eh... Cerca del hostal Tenemos que seguir bajando Pero mucho Mira que hay una plantita de esta No, se ha ido el bicho Te he visto que ha estado muy viciado, ¿no? A los jueguitos A este Vamos a ver si Vemos a... ¿Esto qué es? Zona de buceo delante Ostras Soy medio tonto, tío He pasado por ahí como Tres o cuatro veces Pues no me he dado cuenta Y encima que me lo ponían con flecha y todo Vale Esta es Link, ¿no? Link que todavía no la conocíamos Ah, hola Solo estaba mirando el mar Desde lo del vertido de petróleo La gente se ha olvidado del océano Eh... bueno Mentira Sí que se acuerdan de él Es solo que ahora es problema de otro Yo... Ya lo arreglarán Su preocupación es más que suficiente Es una pena Porque aún podemos hacer algo al respecto Todavía hay tiempo Además Toda la... Eh... Todas las valiosas algas Que hay ahí abajo Se echarán a perder Si querés cojo yo Arr Siento haberme desahogado contigo de esa forma Has venido por la carta que envié Sí, claro Eh... ¿Qué voy a hacer sin... Si con esta persona tampoco funciona? Por cierto Me llamo Link Dirijo el laboratorio de la ciudad Eh... Gracias por venir No, gracias así con el pulgado Aquí está el trato Necesitas un traje de buceo Para entrar en el agua Y necesitas a alguien Adecuado para activar Mi ciencia ahí De momento Hagamos un trato Si logras activar Cinco orbes Solares en el océano Puedes quedarte con el traje de buceo Este es el aspecto De un orbe solar Será mejor que lleves tu voz contigo Para limpiar la basura Porque lo más probable Es que los orbes solares Estén enterrados debajo Si consigues activar uno Y pongamos que ocurre algo Porque... Porque algo ocurriría Tendrás preguntas Eso seguro Pero yo... Ya cruzaremos ese puente Cuando lleguemos a él Pase lo que pase Haz de saber que los orbes solares Son la clave para restaurar nuestro océano Y curar el colar enfermo Vale Eh... Puesto que ya no puedo entrar En el océano Te acompañaré a Kible El robot Aprenderás más sobre Cómo funciona Cuando estés ahí debajo Ostras Un robot tú Ya me contarás cómo va todo Eh... Que... Que... Que tengo que volver a mi laboratorio Buena suerte Vale Ahora se supone que debemos de buscar los orbes esos Traje de buceo Has adquirido un traje de buceo Ahora puedes emergirte en el océano Vale Lo que pasa es que yo no me he traído Lo de... A ver si lo digo ¿Esto qué es? Eh... Tu camino está... Estará claro Cuando las flores del mar Hayan sanado Vale Pues... Ya veremos Eh... Lo que pasa es que no me he traído yo Lo... Las cosas que hay que buscar aquí debajo Claro Hay que limpiar eso Y no me he traído las cosas para limpiar Está muy lejos La casa de aquí La granja No No parece que esté muy lejos Vamos a intentar llegar A ver si podemos encontrar algún orbe o algo Y ya pues Mira Lo dejamos Intentamos investigar uno Vamos a dejar el directito por aquí ¿Vale? Antes que nada Vamos a... Ostras Como se ha ido ese bicho tío Vale A ver si me dará tiempo Si no me dará tiempo Aquí tenemos florecillas Vamos a soltarlas todas por aquí Eh... Ostras Un cofre para peces Estaría muy bien La verdad Aquí hemos dicho que también vamos a dejar los bichos Así que eso entra dentro de bichos Eh... Estos son gemas Y recolección La recolección Vamos a dejarla ahí ¿Esto qué es? Ya por curiosidad Murex No sé lo que es Murex Eh... Y estas cosas pues las dejamos aquí Vale Eh... ¿Qué teníamos que coger? Eh... La azada esta ¿No? La guadaña Para poder limpiar Lo que viene siendo el mar ¿No? Vamos a intentar Encontrar los orbes No creo que sea muy difícil De encontrar Porque no... No es que sea muy grande eso Entonces yo supongo que estará A simple vista ¿No? Ha dicho que Que están dentro de... Del agua ¿No? Y hay que limpiarlo Nosotros ¿No? Eso es que también no están maduros Y por eso no se cajen Eh... Cajen Caen Supongo Me la acabo de inventar ¿Eh? Vale Eh... Espera Hay un bicho Bastido Pero si... Es que le he dado sin querer Supongo Que estarán dentro Del agua ¿No? Pude sumergirte Pero ¿Cómo te sumerges? Zona de buceo Supongo que será Desde la zona de buceo No desde la playa Rápidamente ¿Será aquí? No Aquí no Bucear ¿De qué palabra? ¿Otras? Ostras Chaval De los orbes ¿No? Vale Que no son sencillos De encontrar ¿No? Ok Vamos a limpiar Un poco Y vemos Estarán a tomar Por saco ¿No? Porque si has dicho eso Es que no están Aquí al lado Son las nueve Tenemos que irnos ¿Eh? Mira Tenemos uno Activar Orbes Solares Vale Tenemos uno Vale Vale Nos vamos a quedar Sin energía ¿Y esto qué es? Vale Que se ha activado Uno ¿No? Se está retrasando Vamos a salir pronto Vamos Se está retrasando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? No 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 Vámonos Vale Decar Muchas gracias Tío Ya Ya te digo Voy a dejarlo ya Si Llevamos hora y media Y tengo que Tengo que salir Bueno Salir No No quiero hacer episodios Muy largos La verdad vale, son las 11 vamos a dormir, hemos encontrado un orbe vale, pues en el próximo capítulo pues ya sabemos lo que tenemos que ir haciendo tenemos a ver, oferta de templo, completa una de la ofrenda que me gustaría que estuviese como en Stardew que se pudiesen ver las lo que tiene que ir a donar, ¿sabes? para así poder llevártelo, no tener lo que estar recordando porque si no tienes que estar ahí endiviniendo, ¿sabes? y es un largo camino eh, sí, cierro con este juego pero abro con otro vale vamos a soltar las cosas por aquí las flores eh, chatarra y eso va ahí aquí y aquí va la basura y la madera ok gracias muchas gracias por pasarte como siempre vale a dormir que se hace tarde ir a la cama vale hemos desbloqueado lo que viene siendo el cebo y ganamos muy poco dinero no sé cómo se ganará mucho dinero en este juego haciendo misiones ¿no? supongo hoy se celebra un festival tal vez podrías pasarte bueno el festival lo veremos en el siguiente episodio ¿vale? así que lo he dicho espero que os haya molado que os esté gustando eh quiero tomarme el juego tranquilamente ir descubriendo las cosas despacito y y haciendo cosas a mi ritmo ¿vale? así que lo he dicho que muchas muchas gracias por estar por aquí tanto si estáis aquí en directo como si ha llegado hasta aquí en el vídeo de YouTube y recuerda que si lo queréis ver en directo abajo en la descripción está toda la información y también si dejáis un like y una suscripción que es totalmente gratuito por lo menos en YouTube ya aquí en Twitch pues diferente pero si le dais a seguir que también es gratuito pues también se agradece así que lo he dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao chau